Es un partido bastante difícil, especialmente aquí en Quito, la bola está un poquito rápida, hay que jugar muy inteligente, hay que estar atento a ver bien y a sacar bien, porque aquí un error te puede costar el partido entero, y bueno, en el segundo casi me cuesta el set. Bueno, Copa Davis en Suiza, ¿cuál es su concepto? Un equipo muy joven contra uno experimentado y de alto nivel, ¿no? Sí, fue una experiencia inolvidable para nosotros. Obviamente nos quedamos un poco golpeados, porque obviamente queríamos ganar, pero para ellos nos puede ser muy difíciles, y a la vez, ahora con esa experiencia que hemos ganado en Suiza, la vamos a traer a los torneos profesionales que vamos a jugar ahora, justamente. ¿Qué opina del próximo rival en Copa Davis, Venezuela? Bueno, va a ser una serie bastante difícil, los venezolanos tienen un gran equipo, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro también, tenemos la ventaja de que vamos a jugar en casa, y vamos a poner nosotros las condiciones en las cuales queremos jugar para sentirnos nosotros mejor y poder llevarnos el triunfo el 31 de enero. En esas condiciones, ¿qué opina Emilio? Quito, Guayaquil, ¿dónde sería adecuado jugarle a Venezuela? Bueno, yo no, realmente no es una decisión mía, es una decisión que tomamos en kilos, y cómo la vamos a manejar, yo realmente me siento cómodo en donde vayamos a jugar, porque, o sea, sin duda, no vamos a escoger una cancha y unas condiciones en las cuales nosotros no nos sentimos cómodos, nosotros vamos a escoger las condiciones que son mejores para nosotros y las que más van a molestar a ellos. Y bueno, y a la vez también, el apoyo del público, sin duda, va a ser muy importante, porque es una serie difícil y muy importante para el equipo entero. Gracias, va a seguir adelante en el chat. Gracias, muchas gracias.